Y vuelve otra vez Ha llegado la navidad Ha llegado con su alegría Ya se escuchan los días chicos Se cantan con armonía Ha llegado la navidad Ha llegado con su alegría Se escuchan los días chicos Se cantan con armonía Van los reyes magos alegres se ven Adorar al niño que nací en Belén Los ángeles cantan alegres también Ha llegado el niño, ha nacido el rey Van los reyes magos alegres se ven Adorar al niño que nací en Belén Los ángeles cantan alegres también Ha llegado el niño, ha nacido el rey Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me trajes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me trajes Y sigue bailando mi cumbia Hasta las seis de la mañana, compás Ha llegado la navidad Ha llegado con su alegría Ya se escuchan los días chicos Y se cantan con armonía Ha llegado la navidad Ha llegado con su alegría Ha llegado con su alegría Se escuchan los días chicos Y se cantan con armonía Van los reyes magos alegres se ven Adorar al niño que nací en Belén Los ángeles cantan alegres también Ha llegado el niño, ha nacido el rey Van los reyes magos alegres se ven Belén, adorar al niño que nací en Belén Los ángeles cantan alegres también Ha llegado el niño, ha nacido el rey Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me trajes Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan que nuevas me trajes Que en esta navidad sea de dicha amor y felicidad A todo el mundo ¡Feliz Navidad! Je, 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 je Gracias.